muy buenas chicos y chicas como estáis espero que estéis muy bien yo estoy muy muchas gracias y no sé esto es otro viejo vicio de playstation 2 no más tenemos a luis ahí lo veis en pantalla juego que a este sí que jugué este sí que jugué cuando era jovencito y me acuerdo que me gustó bastante me gustó bastante juego con los colegas va con un día en casa con un palomitas muy guay y es de gis games te ha hecho que la verdad es que se les a estos juegos totalmente revistas otra trata trata otro juego 2004 dijo que luego tuvo una secuela y es 2 creo también está para psp si no me equivoco y ahí desapareció o sea da igual o juego es una caca pincha en un palo no pero creo que la época me gustó bastante la época está de niss for speed de barnaut todo el juego yo le da mucho a juegos de conducción un montón de edad un montón de historia nada pero de conducción a todos a mí midnight club 3 es midnight sobre todo le di todo ese que me gustaba ese tengo el estar del mundo muy jodido tengo que cambiarlo el lugar en el que se encuentran las de corredores callejeros de todo el país en just las conocerás a todas pero tendrás que hacer algo más que ganar deberás impresionarles con tus vehículos trucados desafiarles a apostar sus coches exhibirte con hábiles maniobras y un gran estilo y ganarte las mejores máquinas ahora vamos a conocer a ti que el líder de los urban mauler para meternos en harina trucar a meternos en harina buena jerga soy teca bienvenido a ángel quieres correr mira te voy a prestar un coche por un par de días si le das gol super motivado el día después de correr lo puedes modificar si quieres no escucha la mierda tío vale consigues más ¿qué? otra vez desde el principio bueno vamos a otra vez a play eso pasa por no hablar a la X cuando ponía el tío jodido le estaba dejando hablar y para nada venga vamos otra vez hay un poquito de spoiler luego toca Bob Esponja así que a estar atentos el próximo juego de Bob Esponja creo que es de coches está muy guay está muy muy guay venga otra vez igual Leda eso es un Nissan Type R creo que es no sé venga vamos desarrollado por Lluis Games puedes llamar a Lluis en el juego ¿no? te imagino perdón de ahí vendrá imagino Lluis sí y ahora no me hables que quiero jugar pero por suerte se puede saltar que quiero jugar mira que dos máquinas fue el Skyline eso ¿y qué tal esto? aceptar apuesta ¿sabes qué? te digo subir apuesta no sé no sé ha aumentado el respeto ya me respeta el tipo este vale la vista trasera vale acelerar frenar marcha atrás freno de mano mira izquierda dirección infoconductor cambiar vista y pausa vista trasera y nitro 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 guay guay con todos los juegos de conducción que estamos jugando en esta sección de viejos vicios plis que son dos acelerar y frenar x y cuadrado antes de R2 y L2 ya habéis visto que no lo utilizaban para nada bienvenido a downtown esto es como mola mucho ahí está todo el interior no había tanto por supuesto mola mucho como que he perdido la costa es que he querido que he perdido no hay no hay skyline otro nitro tira voy con el freno de todo ahora no lo alcanzamos ahí ya lo he practicado antes voy a apostar cuesta mucho acelerar venga 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 tiene accidente algo el tío efecto goma no no nada 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 no le pillo ni queriendo no le pillo va aquí eso se va ahí efecto goma efecto goma efecto goma efecto goma efecto goma no 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 me ganó la aceleración me ganó Tengo que arriesgarse, ¿no? No, 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 tío. Es el mejor respeto. No sé usar respeto, imagínate, R mayúscula. Bueno, repetir el continuar. Yo quiero una revancha. ¿Me dejará jugar otra vez o no? Se acabó en Mustang. Es que faltaba la práctica ahí. Había que arriesgar, ponía frena, frena, pero es que si no, no le pillábamos. Ni queriendo. Apuesta perdida. Solo hay uno que me respeta más. Pues nada, hasta aquí se va a quedar, creo que sí. Pues nada, hemos perdido. Ah, no, mantener, abandonar demo, ¿no? Continuar, 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 mira, mira. Mira, comenzar carrera, venga. A ver si le das cuando puedo ganar. Un jugador, un corbete el tío. Subir apuesta. Claro que sí. Sí, acepto. Respeto, sí me gusta. Se me suena por tu apuesta alta. A ver si le podemos ganar, ahora hay que arriesgar ya. Ya lo hemos perdido por no arriesgar. Aparte creo que tampoco perdemos mucho tiempo si nos chocamos, así que, pfff, a degüello. Hay que ir. A ver, bueno, son ocho minutos. Tendremos dos minutos, diez minutos, está bien. Tampoco es mucho. A ver, cuando quiera empezamos. Venga, ahora sí, ahora somos cuatro, ¿no? Venga, venga, venga. Venga, 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 a tope. Todavía sin miramientos, ¿eh? Ahí, ahí, hay que arriesgar, no nada, tío. Es que nos cuesta mucho acelerar. Ojo, apújame, apújame, ayúdame. Este es el amor, tío. El FK, a ver, no sé qué ganarle a este tío. Tiene que haber mejorado el coche, ¿no? Igual se podía mejorar. Y no me he dado cuenta. Cuando te cif3, Tiene que haber mejor partido sobre el coche. A ver, voy a encontrar el parcial. que en té, a ver, vacío, esto es que habría abierto más ahí esto es que habría abierto para atrás de la curva mejor ya se había vuelto nada, nada, tío no hay monedas es la única casa, no, tío bueno, mejor, mejor falta aceleración con nitro, poquito de nitro uff, nada, nada, nada las prisas, las prisas nada, totalmente fracaso así que nada, vamos a dejarlo por aquí ya esta es la demo de Lluís es una pena nada, ya hemos hecho mejor, pero bueno es lo que hay al final al coche le falta potencia así que nada, espero que os haya gustado igualmente un fuerte abrazo a todos, cuidaos mucho y nos vemos bye